Ribi Radio, Oski Pérez y compañía, el ojo que todo lo ve, sábado de 3 a 5. Ribi Radio, Oski Pérez y compañía, el ojo que todo lo ve, sábado de 3 a 5. Hola, buenas tardes, estamos aquí en los estudios de KM1, en un pueblecito de Toledo por ahí perdido, y estamos con la artista revelación de este año que se llama, a ver si me sale el nombre, que el nombre es más raro que la leche, Maldaneza Ailén. ¿Es así, no? No, la verdad es que no. No da ninguna, yo con los nombres soy malísimo, la verdad. ¿Cómo es tu nombre? Dilo tú que te saldrá mejor que yo. Maidanesa Ailén. Maidanesa Ailén. Así se pronuncia. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista, en el ojo que todo lo ve. Ante todo, ¿por qué este nombre que no me sale ni para atrás? Pues Maidanesa es una palabra rumana, que significa, es como un perro, pero los perros que son callejeros, solo que en hembra, perra callejera, y Ailén simplemente me gustó un día trabajando, conocí a una niña y me lo quedé sin más. Rumana, pero tú eres española, ¿no? Sí, yo soy española, pero he trabajado con, en esa época trabajaba con gente rumana y conocí esa palabra y muchas otras, claro. Bueno, no has podido elegir otro nombre, ¿eh? Has tenido que elegir este, pero si te acortas, tú te acortas en tu canal de YouTube como MZ, ¿no? Eso es, porque es demasiado largo. Mejor MZ. ¿Cómo te llamo? ¿MMZ Ailén? ¿O por tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, el que te ponen el DNI? Diana. Diana. Diana, que no me acuerdo de su nombre nunca. ¿Y cómo empezaste tú en el mundo de la música? Porque he escuchado temas tuyos y me parece que tienes una voz preciosa, además un ritmo precioso. Gracias a los primeros. Y pues gracias a mi padre y a mi tío, porque me metían desde muy pequeña. Hice cuatro discos con Alfredo Garrido. ¿Quién es Alfredo Garrido? Pues es el que ha hecho un montón de canciones en plan Mazinger Z, que está metido en ese rollito. No sé mucho más del, tampoco te voy a mentir. Pero es un hombre que es conocido. Y ya te digo, hice varios discos con mis primos también. Y empecé así, realmente desde pequeña. Mi padre ha tenido siempre una orquesta, mi tío también. Por parte de mi madre también, o sea, de familia. Vamos a recordar que su padre y su tío son de la banda KM. ¿Cuál es? Que lo decimos en una entrevista hace poco. ¿Cuál es KM? KM2. KM2. Es que entre el estudio que se llama KM1, entre lo de KM2, me lío siempre. Y claro, esto viene de sangre ya. Todos sois artistas. Total. ¿Cómo se describe MZ Island? Uf, no sabría decirte. ¿En el mundo de la música? Realmente yo misma. No te podría decir qué estilo de música hago o por qué me rijo. Porque realmente siempre hago lo que me sale en el momento. Yo escuchando casi todos los temas, no he escuchado todos porque tienes muchos, me parece que tienes como ritmo urbano, mezclando flamenco, luego tienes rap, tienes trap, o sea, tocas un poco casi todos los géneros. Sí, toco los géneros que más me gustan. Siempre he sido sobre todo muy urbano, como dices tú, muy underground. Y intento mezclarlo todo, pero ya te digo, un día me puede salir algo más soul, que otro algo más flamenco, que otro algo más rap, según me sale. ¿Tú te dedicas al mundo de la música que me he enterado en una orquesta, no? Sí. Se ríe porque es todo lo distinto a lo que tú expones en el canal tuyo de YouTube. Sí, completamente, no tiene nada que ver. Es como esto de la década prodigiosa, ¿no? Y paso doble de Rocío Jurado, te imagínate. ¿Cantas paso doble de Rocío Jurado? Alguno, alguno, alguno. Eso hay que verlo. Oye, ¿quién fue la primera persona que te escuchó cantar, que escuchó esa voz tan bonita que tienes? Uf, pero no sé, supongo que mi madre y mi padre. La verdad, el único recuerdo que tengo así más de que alguien se sorprendiera mucho fue con mi pareja, la que tengo ahora, recién conocido, me estaba duchando. Lo de la pareja no se habla, que luego tus fans no te siguen. Eso da igual. Y ya te digo, me estaba duchando y me puse a cantar una canción y él creía que era la radio y cuando yo cantar no se lo creía y se sorprendió muchísimo. Y cómo es fusionar toda esa música que hemos hablado, ese estilo, cómo es fusionar géneros musicales que no es, no sé si es traicionarlo o por el contrario te ayuda a evolucionar. Hombre, yo creo que es una ayuda evolutiva, ¿no? Porque es que según por dónde lo mires, porque hay gente que ve que vender tu música, vender tu arte es algo malo, pero sinceramente yo soy de esas personas que piensa que es peor vivir toda la vida trabajando en una cocina que no es lo tuyo. Yo prefiero vender mi música, que sí, que también es para compartirla, por supuesto. Entonces yo creo que fusionar las cosas es algo que te hace aprender y te hace crecer como músico, ¿no? Háblanos un poco de tus temas, de los últimos que has sacado. Yo me acuerdo de uno que es muy muy trap, la verdad, de los últimos, que los puse en directo en uno de los programas cuando vino tu tío y tu padre. La verdad, no sé si me acuerdo ahora, no me acuerdo del título, pero háblanos un poco de tus temas. Pues no sé, mis temas se rigen por cómo soy yo. Siempre lo digo, yo soy una persona, es un dato interesante, yo soy una persona que sufre TLP, que es Trastorno Límite de la Personalidad. ¿Cómo, cómo? TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. ¿Y eso qué es? Que yo estoy mal informado, yo eso no me lo he estudiado, ¿eh? Vale, no es como un trastorno bipolar, no cambio mi personalidad ni muchísimo menos, pero lo que me pasa es que siento todo muy intensamente, si estoy muy feliz o muy triste. Entonces mi música se identifica mucho con eso, ¿no? Porque yo antes tenía esto como un castigo y lo pasaba muy mal y ahora es la música, mis canciones son mi manera de expresarme por completo. Si estoy muy feliz, si estoy muy triste, aprovecho mucho eso. Entonces, en parte, creo que mi música son todos mis miedos, ansiedades y todo. ¿Y eso en los conciertos te puede dar el TLP en directo? Eso lo tengo todo el día, eso lo tengo todo el día. Eso lo tienes como guardado en el bolsillo, ¿no? Y cuando sales del bolsillo es cuando te pasa esa ansiedad. Sí, bueno, a ver, ahora mismo no me da ansiedad, antes sí que sufría más de ansiedad, pero yo qué sé, es una ansiedad que con la música la sé llevar. Entonces, me puede dar en medio de un concierto, pero sin más la sabría llevar. O sea, que te está ayudando mucho la música para llevar lo mejor esa enfermedad. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto, es mi manera de desahogo total y de equilibrar mi cabeza, por decirlo así. ¿Y cómo gestionas tú toda tu música que estás tocando? ¿Todo el género? ¿Cómo lo vas gestionando? ¿Cómo lo distribuyes? ¿Quién te lo hace? Ah, eso lo hago todo yo. O sea, ¿tú lo gestionas todo? Bueno, las instrumentales, que son instrumentales que cojo de internet y alguna vez que mi tío me ha ayudado y me ha hecho él alguna, alguna que he comprado también, pero el tema de grabación y todo lo demás, eso sí, lo hago yo. Las letras, la composición, todo. ¿Te identificas con alguna artista? Sí, te podría decir que sí, pero más que nada por... mi estilo no es el mismo, pero pienso que la actitud sí. No sé si conoces The Anward. No, no. Y menos en inglés, que mi inglés es de la Academia de Gran Guayomi. Bueno, pues es un grupo africano y hace música mezcla mucho el trap, el rap con música electrónica. Hacen cositas así muy raras y muy personales. No considero que lo mío sea... Es muy personal porque es algo mío, ¿sabes? Pero luego es algo que también puedes escuchar, como dices tú, hay más tramas, tal. Ellos tienen cosas más personales, pero sí son más diferentes, por decirlo así. Yo, personalmente, lo último que te he estado escuchando, los últimos temas, me parece un estilo como a Rosalía. Sí, me lo ha dicho mucha gente también. Y cuando empecé, el primer tema que saqué, que se llama Cuatro Pastillas, lo primero que me lo dijo la gente fue... me comparó con Rosalía. A ver, que tienes... te vas a vestir igual que ella, te vas a poner las mismas uñas que ella. No, 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 no soy de eso, no soy de eso. Ojo, que eso tampoco era Rosalía y desde que la han sacado como un producto, mira, extravagante totalmente. Claro, porque es un producto. No, bueno, claro, al final... y cada uno tiene su imagen. Yo igual tengo la mía. Ahora, por ejemplo, pues es más sencilla. Supongo que si tuviera más dinero, por completo tendría otra imagen. A mí me gustaría vestirme de otra manera, claro. Tampoco soy de ponerme unas uñas postizas y tal, pero yo qué sé. Pues el pelo rojo como le llevaba antes. Sí que me gustan esos cambios. ¿Compones tú los temas? Sí, claro. Coméntanos cómo lo compones. Es gracioso, porque... Sí, tú comenta, comenta. Es lo que te he dicho antes. Me da que me pongo muy triste o muy nerviosa, muy lo que sea. Cojo el ordenador, busco una base, pongo a grabar, improviso, y así salen los temas. ¿Tienes un lugar preferido a la hora de componerlo? ¿O te vas a lo mejor a la calle, a un sitio tranquilo, a la naturaleza, y allí se te ocurren las letras? No, porque por lo general yo no escribo... no me paro a escribir en un cuaderno. Yo por lo general lo que hago es lo que te digo. Cojo el ordenador, pongo un instrumental y lo pongo a grabar directamente. Y entonces me pongo a improvisar y ahí voy sacando la letra. Entonces no cojo un cuaderno y me voy al campo. Alguna vez lo he hecho, pero sin más. Casi siempre, si se me ocurre algo, lo escribo en el móvil y fuera las notas. La nueva tecnología, el móvil, se nos ha olvidado. La hoja y el boli o el lápiz ese que usábamos antes. De todas tus canciones, de todos tus temas, ¿cuántos tienes por cierto? Te mentiría porque no los he contado. Hay que ir a ver tu canal de YouTube. Recuérdanos el canal de YouTube, por cierto, que no lo hemos dicho antes. Pues Maidaneza, se escribe con Z, Maidaneza Ailén. Es que mejor que lo diga ella, antes que lo diga yo, que me va a salir como una patata. De todas tus canciones, ¿cuál es la que no te cansas de escucharla? La de Play, sin duda. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Luego, yo por ejemplo, suelo ser... Últimamente estoy sacando canciones más moviditas, pero suelo ser de hacer canciones más oscuras, más lentas. Y en cambio saque Play y es súper cañera y es otro estilo. Mola muchísimo. Mezcla muchos estilos. Oscuro, oscuro. Yo te veo a muchas que son lentitas, así como muy románticas. Luego te veo muchas que metes caña usando muchos tacos también, la verdad. ¿Por qué eso de usar tantos tacos en tus canciones? Porque no voy a decir las palabras, porque si no me lo censuran. Pero ¿por qué tantos tacos en tus canciones? Realmente no lo sé. Creo que es porque también los uso en mi vida diaria y me sale así a la hora de componer. ¿Qué haces después de un concierto? ¿Mío? ¿De un concierto mío? Sí, de la orquesta. Porque sé que subes de la orquesta. Lo que no sé, si subes también de cómo es tu música, la realidad de tu música. A ver, yo con mi música no he dado ningún concierto todavía. ¿Y lo que hago después de la orquesta? ¿Cuándo termino de cantar? Sí. Pues según, hay veces que me pongo a desmontar con mis compañeros y hay otras que me bajo con el público y me echo unas copitas, la verdad. ¿Y antes de los conciertos tienes alguna manía? No, yo no. Yo no. Yo no, no tengo ninguna, de verdad. No, no rezas como los toreros. No, no, no. No tengo ninguna manía. Antes, por ejemplo, sí que me ponía más nerviosa, pero no, no ninguna. Yo quiero saber, porque yo quiero tenerlo, quiero tenerlo en mis manos, quiero enseñarlo a mis oyentes, a mis ojetes, que los llamo. Yo quiero tener ese álbum. ¿Vas a sacar un álbum con todos tus EP que has sacado? A ver, mi idea es sacar dos maquetas, con las cosas que tengo hechas ya en YouTube y otras cosas que no están grabadas todavía, sacar una maqueta que es más underground, en plan rap y trap. Pero todavía se llevan las maquetas. Ay, a mí me encantan. Si se llevan o no, ya es otra historia. Pero las maquetas en la época de los 90, la verdad, y no sé si ya se lleva o no se lleva. Yo qué sé, a mí me gusta también tenerlo en físico, ¿no? Ya no porque sea mío, sino en general el disco de cualquier artista que me guste. Me gusta también tenerlo en físico. Y sí, pretendo sacar dos, ya te digo, uno de más underground y otro más soul, así. Y me gustaría sacarlo antes de que terminara el año, por lo menos el de soul. Le pedí ayer a mi tío, pero... Tío, los tíos, que tiene por ahí detrás al tío, tiene por ahí al padre. Tío y padre, ayudarla, ayudarla. ¿Por qué? Porque es que yo quiero tener eso en mis manos, quiero demostrarlo a mis oyentes, quiero que me lo firme. Quiero uno, quiero uno, la verdad. Oye, ¿tu vida ha cambiado desde que estás en el mundo de la música? Sí, ha cambiado de muchas maneras, pero ha ido cambiando, pues igual, desde que era pequeña y saqué los cuatro discos, hubo un cambio. Desde que entré en la orquesta hubo otro cambio, tuve un grupito, hubo un cambio. Ahora que he empezado a hacer ya mi música yo sola, ha habido otro cambio, sí, siempre hay cambios. ¿Qué te dicen tus colegues? Porque tu familia no te lo voy a preguntar, porque son todos artistas y están acostumbrados, pero ¿qué te dicen tus colegues? A mis colegas les flipa mucho y, la verdad, es que les mola, ¿no? Se ponen mis temas en el coche y yo, pues, me motivo, la verdad. ¿Tienes más seguidores desde que estás dentro de la música? Sí, sin duda. A ver, antes no me había centrado en... ¿Tienes más peloteo que lo que suele pasar? Sí, desde luego, ¿no? Sí, y yo, Jolín, se lo agradezco mucho, porque en Instagram, la verdad, es que yo siempre lo digo, somos 500, somos súper pocos, pero es que los 500 dan un apoyo que te cagas. Con perdón. No, no pasa nada, no pasa nada, no hay censura en mi programa. Oye, ¿tú crees que valoramos la música por los likes? ¿Que se tiene uno donde demostramos en las plataformas nuestra música o no por su calidad en real? Pues según, porque, vamos a ver, ahora mismo... Porque yo viendo tu canal, viendo tu voz y viendo tu canal, yo creo que estás infravalorada. Cuando tienes una voz mucho más grande, es que a lo mejor, voy a poner un ejemplo, es que, a ver qué ejemplo puedo poner. El chaval este que está ahora en Gran Hermano de Vic, que es un pipiolo que está con el yo, ya siempre dando hostias. ¿Sabes a quién te digo? Que ahora no me sale. Y ese te saca unos cuantos temas y tiene un montón de temas. Y tú que tienes un montón de seguidores, y tú que tienes una voz que te cagas, tienes menos seguidores. Por eso te lo pregunto, ¿que está más valorado con los likes que por la calidad? La movida está en que ahora mismo todo se mueve por las redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, YouTube, ahora mismo tú puedes conseguir likes y seguidores. Tú pagando a... Yo esto... Es que me llega un mensaje a mí, ¿vale? Tú pagando a YouTube puedes conseguir seguidores y likes. Y ellos te dan unos seguidores y hacen, al tener ciertos likes, hacen que tu vídeo le aparezca más gente, le salga como anuncio, como tal. Entonces, a lo mejor no es que esté más valorado, pero es que se lo pone muchísimo más fácil a la gente que tiene dinero, sin duda. Es un sistema de publicitario pagando, no más. O sea, si tú tienes dinero y lo pagas, te van a dar más publicidad al que no paga. Claro, es así. Entonces, si tú tienes más likes, le vas a salir a más gente como sugeridos, como tal. Entonces, vas a ser más escuchado. No es que esté más valorado. Vas a estar más escuchado y tienes más posibilidades de tener todavía más likes y más gente que te vea, claro. ¿Cuánto llevas en el mundo de la música, exactamente? Que no te lo he preguntado antes. ¿Cuántos años tienes? Desde los nueve años o así. ¿Desde los nueve años? Sí. ¿Y qué es para ti la música desde los nueve años hasta ahora? ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. ¿Qué es para ti la música? Ha ido cambiando lo que es la música para mí. Porque cuando era pequeña, pues sí, me gustaba la música, pero sin más. Simplemente me gustaba. Luego, cuando lo convertí en un trabajo, fue un trabajo. Y cuando empecé a hacer lo que a mí me gustaba, ahora en mi vida por completo. O sea, no... Siempre lo digo, me pueden quitar todo menos la música. Porque si no, no soy yo, no soy nadie. O sea, si a ti te quitan la música, si a lo mejor no te salen las cosas como te lo mereces, ¿qué serías? ¿Qué sería MC Thailand? Mejor he preguntado. Realmente seguiría siendo quien soy y seguiría estando feliz con mi música. Porque yo realmente, es lo que hemos hablado antes, no busco una fama, ni busco realmente nada. Que estaría bien, por supuesto. Yo lo que no quiero es que nadie me quite de hacer mi música. Que ojalá pudiera vivir de mi música. Con un sueldo como el que cobra mi madre en el McDonald's, no tengo ningún problema. ¿Tu madre trabaja en el McDonald's? Sí. ¿Ah, sí? Tienes hamburguesas gratis, qué chollo. No como carne, así que... Ah, eres vegana. Soy vegetariana. Vegetariana, qué distinto. Vale, vale, eres vegetariana. Joder, teniendo una madre en el McDonald's y es vegetariana. ¡Qué putada! Sí, bueno. Yo qué sé, tengo patatas gratis, al fin y al cabo. Sí, patatas se lo comen, ¿no? La verdad. Oye, vamos a hablar de tus proyectos. ¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Qué proyectos tienes en un futuro? A ver, lo que más tengo planteado ahora mismo es terminar las dos maquetas que te he dicho. Me gustaría grabar como mínimo, como mínimo, cuatro videoclips, dos de cada maqueta. Y para poder empezar a presentarlo a sitio, para ver si, joder, me puedo ganar un poco el pan con ello. Y en principio ese es mi objetivo de momento, ¿no? ¿Vas a colaborar con alguien o alguien va a colaborar contigo? Ah, sí, tengo un montón de colaboraciones. Tengo muchísimas, muchas. Me ha escrito un montón de gente y tengo un montón de colaboraciones. Tengo la colaboración de un amigo tuyo, de hecho. Del puto cuatre, la verdad. Que él está por ahí perdió, no voy a decir dónde. Pero es verdad que te escribió y vais a hacer algo los dos juntos. Él ya está empezando a hacer algo con gente marroquí, gente francesa. Y está empezando a hacer algo. Es verdad que yo me acordaba yo del cuatre, no me acordaba. Pues sí, me estuvo comentando, ya te digo, para hacer unos temas y tal. Luego estoy con un chico de Alcalá, que es La Leche, que si puedes escucha tele. No tiene casi visualizaciones, casi no es conocido y es increíble. Se llama Sousa. Y luego con otro chico de Barcelona también tengo una colaboración, RSC. Bueno, tengo dos. Y si es que tengo un montón más, pero es que no sabía qué decirte. Pues dale caña, dale caña, es lo que te puedo decir. No, sí, sí, es que se me va la olla. Yo te digo, a veces escribo en el Instagram y pido que por favor me vuelvan a escribir con los que tenía colaboraciones porque no me acuerdo de la gente que era. Oye, yo viéndote las manos, ¿cuántos tatuajes tienes? Tengo unos cuantos. Tobillo, muslo, costillas, mano, brazo y espalda. ¿Alguno tiene algún significado importante? Todos. Exactamente. Pero el más importante creo que sería este. Se hizo, me le hice cuando se murió Mac Miller. No sé si lo conoces, es un rapero. No. Vale. Es un rapero. ¿Ey de los 90? No. Es un rapero estadounidense que era uno de mis referentes, por decirlo así. Pero hacía música muy noventera, hacía ahora muy noventero. Y en el último videoclip que sacó, puso esta frase que me mento morir, recuerda que morirás. Y se me quedó grabada en la mente, en plan de no te olvides de que vas a morir, aprovecha el tiempo como sea. Oye, una cosa. Si en esta vida dejarías de ser cantante, tú ponte en esa situación. Si dejarías de ser cantante, ¿qué serías? Coreógrafa. ¿También bailas? Sí. ¿Tienes algún grupito para bailar? ¿Bailas en algún sitio específico? Antes sí que tenía un grupo con una chica que bailábamos dancehall, twerk, un poco de hip hop, mezclábamos todo. Pero ahora mismo no, bailo sola. ¿Te atreves a bailar conmigo? ¡Ay! No, por favor, me da mucha vergüenza. Yo bailo coreografía, coreografiado, por Dios. No, no, yo bailaba coreografiado también, ¿eh? Y yo he ganado muchos premios. ¿Sí? Sí, yo era bailarín. ¿De qué? Yo estuve bailarín siendo bailarín en la primera, en la quinta marcha, en el programa de la quinta marcha. No, no lo conozco, la verdad. No, no lo conoce porque no había nacido. A lo mejor tus padres y tu tío sí lo conocen, la verdad, ese programa. Es el programa que empezó Penélope Cruz en el mundo de la televisión y Jesús Pázquez. Entonces, imagínate, cuando empezaron, imagínate, pues ahí estuve yo de bailarín. O sea, que yo quiero, quiero una lucha contigo bailando. ¿Te atreves? ¡Ay, no, por favor, otro día! Déjame que me prepare algo, hombre. Pero otra cosa, sí que es cierto que antes que bailarín sí que trabajaría en un estudio. Se lo he dicho a mi tío un montón de veces que este estudio le heredo yo. ¿Lo vas a heredar tú? A tu tío y a tu padre todavía le quedan carreras, ¿eh? Le quedan carreras. Se ven muy jóvenes, pero ya están jodidillos por dentro, ¿eh? Ya están machacados. Oye, vamos a hacer un juego que es una nueva sección que tenemos en El Ojo que te lo ve. ¿Te vas a atrever a jugar conmigo? Sí, venga, dale. Tío y tu padre, que se te ha perdido su oído, la verdad. A ver, a ver. Son las seis preguntas más raras de Oski Pérez. Se llama la sección. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué perfume usas? Ángel. 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 ¿Huele bien o qué? Yo qué sé. Hay gente que tiene huele a vieja. ¿Te la has echado ahora? No, no le llevo, la verdad. Pero es el que uso a veces, cuando le uso. Que huele a vieja, dice la gente. Hay gente que dice que huele a vieja y hay gente que dice que huele muy bien. A mí me huele serio. ¿Te has emborrachado alguna vez? Muchas, demasiadas. ¿Has hecho alguna tontería cuando te has emborrachado y que has decidido, joder, me arrepiento de haber hecho eso? Sí, al día siguiente con la resa que te arrepientes, pero luego dices, bueno, es la vida, es así, ¿no? Mañana sigo con la misma borrachera, ¿no? No, hombre, aprendes, pero tampoco te vas a martirizar. Al paso de los años, uno ya deja de beber y todo eso, la verdad. ¿A ti te está pasando eso? Me está pasando ya. Siguiente pregunta. ¿Saldrías con un chico más mayor que tú? Salgo con un chico mayor que yo. Ah, sí, cuenta, 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 cuenta. ¿Cuántos años tiene? Tiene 28. Va, pero eso no es más mayor. Te lleva cuatro añitos. Me lleva tres. Bueno, tres. Te lleva tres añitos. Cuando yo digo más mayor es una edad ya prudente. Pues no sé, supongo, creo en el amor, pero no sé, a ver, en un supuesto caso, sí. ¿Tu pareja es también artista? Yo lo considero artista, él no. Pero él canta o baila o qué hace. Él es un pepino tatuando y dibujando. Ah, que es tatuador. Ay, por eso tienes tantos tatuajes. Mucho, mucho menos ha hecho él, la verdad. Ah, es de aquí, de este pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? El polígono. Es un barrio de Toledo. Es un barrio de Toledo que se llama Polígono. Santa María de Benquerencia. Ah, vale, vale, vale. Ya lo he pinchado, ya lo he pinchado en el pueblo. Oye, ¿el sexo y el amor son los mismos para MZ Island? No, claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia? Joder, el amor es el amor. El sexo es el sexo. Es que no tiene más. El sexo es más un juego, es más placer, es más diversión, ¿no? Un poco. Y el amor te incluye todo eso, pero con amor. También, ¿sabes? ¿No? Pero yo no hablo. Sí, cuando una persona te importa, supongo. No quiere decir que cuando tengas sexo con otra persona no te importa, pero es diferente. Hasta luego, con otra persona compartes otras cosas aparte del sexo. Siguiente pregunta. ¿Qué hay en tu habitación? ¿Quién, tú? No, tú, no la mía, tu habitación. ¿Qué haría? ¿Qué hay en tu habitación? Ah, que qué hay, te había entendido qué haría. ¿Qué hay? ¿Una cama? Sí, no sé si tienes algo adornado de alguna manera, del mundo de la música. Una cama y un mueble, no tengo nada más. ¿No tienes nada más? Una vela, una vela, que me pongo a veces que me entiendo, no tengo nada más. ¿No tienes algo referente con la música, referente tuyo? Te lo juro que no. Hay una habitación aparte para eso. Ah, o sea, que tienes una habitación aparte, que es donde grabas ahí de vez en cuando tus temas. Grabar, grabo en el salon, en la cocina, en mi habitación donde me pille, la verdad. ¿En la cocina mientras estás con los, yo qué sé, cocinando o qué? Alguna vez lo he hecho, sí. ¿Ah, sí? De los temas que has escuchado tú, muchos de ellos están grabados en la cocina. Oye, tú tienes que subir un vídeo en tu canal de YouTube para que lo vean, para que lo vean tus fans. En Instagram, en Instagram subo historias muchas veces, de estoy grabando un tema, tal, y algo ahí en mi cocina. Y última pregunta de las preguntas raras de Oski Pérez. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se titularía? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, bonita película. Bonita película, ¿por qué? Porque para mí, mi pareja y yo somos Bonnie and Clyde, y es ahora mismo, no sé, una persona muy importante en mi vida. ¿Te encuentras enamorada o qué? Ahora mismo, nueve años he estado con esa persona. ¿Nueve años? O sea, que llevas desde chiquitinia. Desde muy joven, desde los 16 o así. Vamos a cotillar un poquito. ¿Cuándo hay boda? No, no nos vamos a casar nunca. Eso nunca sucederá. ¿Quién va a cantar en vuestra boda? No va a haber boda, eso es imposible. Ahí están tu tío y tu padre que pueden cantar en vuestra boda, que ellos están acostumbrados a ese estilo de eventos, ¿no? La verdad. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de cada una de tus canciones. Has sacado hace cuatro días, puede ser, un tema. ¿Cómo se llama? Bendecida. ¿Vene? Bendecida. Ah, bendecida. Bendecida. ¿Por qué bendecida? Sinceramente, porque se llamaba así la instrumental. El título era ese y me la puse, empecé a improvisar con bendecida y salió eso. ¿Y de qué hablas de ese tema? ¿A qué se refiere ese tema? Eh, hablo de que, entre comillas, estoy bendecida. No es que yo me crea a nadie, pero bueno, pues igual que otro está bendecido en otro ámbito, yo tengo una voz y tiro un poco de bif también, la verdad. Me gusta tirar bif. ¿Bif qué es? Tirar mierda a otra gente, pero a otra gente que hace mal, ¿eh? ¿Tienes muchos haters o qué? No, no tengo haters. De hecho, ya te digo, toda la gente que me escribe... Todos los artistas tienen haters, ¿eh? No, pero de momento nunca me ha parado nadie para decirme nada malo, ni al contrario, todo el mundo me ha dicho cosas buenas, somos pocos, pero en general en mi vida me pasan cosas de gente que me decepciona y lo meto ahí en temas, un poquito, para que se den por aludidos. Ah, guay, guay, guay. No, no, yo ya había escuchado algo que otro. Oye, te vuelvo a repetir otra vez. De todas tus canciones, ¿cuál es el que más te gusta y el que más voz le quieres dar? No sé, es que ahora mismo diría Play, sin duda, otra vez. La de Play. Play que es jugar, ¿no? En español. ¿Por qué Play? Porque habla de un chico que juega conmigo. O sea, que tú eres de estos de friki, que estáis todo el día con la consola, o con los juegos de estos de matar a la gente. No, a ver, habla de un chico que juega conmigo, con una chica de igual, que juega en plan de, pues eso, que la manipula un poco en el aspecto de que esa chica, pues le gusta a ese chico y él juega con ella. Ah, eres muy friki tú. Eso es del juego, sí, me encanta. Sí. Mucho. Te tiras horas jugando a los juegos toda la noche. Sí. Si le pinta de ello, la verdad. Sí, 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 la verdad. Oye, ¿cómo cambiarías tú? Porque con la voz que tiene yo no lo entiendo por qué estás así arriba y estás todavía aquí en el medio y tenías que estar así arriba. ¿Qué cambiarías en el panorama del mundo de la música española de los que lo llevan? ¿Qué cambiarías de los que lo llevan? Sobre todo lo que hemos estado hablando antes. O sea, creo que hay muchísima gente, y no hablo de mí, hay muchísima gente que tiene un montonazo de talento que no se le está dando a ver porque no tiene dinero y pienso que no es justo que hay otra gente que no tiene absolutamente ningún talento. Pero eso díselo a la cámara, a la cámara para que te vean ellos, para que te vean. Pues eso, que están dando dinero a gente que no tiene ningún talento en su vida, cuando hay gente que se arranca la piel por este trabajo. Y esta, ¿cómo se llama? La Chabelita, la que ha salido ahora con un tema de mierda. Lo siento. Ay, mira, Isapé, la Isapé, por favor. O sea, y esa tía tiene un montón de visualizaciones, tiene un montón de dinero, está ganando a costa de mierda, de ni siquiera dar ningún mensaje a la juventud, porque, joder, la música está para dar mensajes y para transmitir, o sea, no... Y pues eso es lo que haría, eso es lo que cambiaría por completo, que la música no se moviera por el dinero y que se moviera por la calidad. Y no solo la calidad de sonido, sino la calidad de la persona que lo hace, tanto las letras como las melodías y todo. ¿Cuál es el sueño de Diana? Uy, pues... Realmente es ser feliz, sí. No más. Ser feliz, así que ya, no pides mucho. No, no, yo soy muy simple, soy muy sencilla. Sí, ya te veo. Y por último, ¿qué le dirías a tus fans o a los que todavía no te conozcan para que les atrapes con tu música? Lo primero, no les querría atrapar. Simplemente decir que, joder, que hago una música que considero que está guay, que le puede molar a muchos públicos y simplemente que se pasen a escucharla, ¿no? Porque la música está para eso. Y hay que conocer varias cosas y cosas diferentes. Recuérdanos cuáles son todos tus sitios donde estás publicando tus temas, las plataformas, tus redes sociales, etcétera, etcétera. Vale, pues el canal de YouTube es Maidaneza Ailén y en Instagram, que es donde estoy más activa, es MZ barra baja Ailén. Y ya está, va para lo seco. Yo creo que te tienes que mover mucho más, ¿eh? Está el Spotify, hay otras para la plataforma que también puedes subir. Ay, 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 ya sé dónde apuntas, ya sé... Quiero decir que quiero mucho a mi tío, a mi padre también, y que él me graba cuando puede, que él también tiene mucho jaleo. Es lo que tiene ser pobre, ¿sabes? Ahora que me viene otra pregunta. ¿Qué son tu tío y tu padre para ti en el modo de la música? ¿En la música? Sí, luego como persona. Joder, ¿puedo decir una palabra? Ya he dicho una, pero ¿puedo decir? Sí, sí, sí. El ojo que te lo ve no tiene censura. Pues sinceramente lo considero unas personas con dos cojones, porque... A mí, por ejemplo, siempre ha habido mucha disputa con el tema de la música, porque mucha gente no lo toma como un trabajo. Y han sido dos personas que, a pesar de todo, no han parado en su vida. Y a mí me han arremetido contra mi padre, contra mi tío, incluso contra mí, contra mi propia música. Y, joder, que arremetan contra tus hijos, ¿sabes? Y que sigas haciendo lo que más quieres y demostrando que vales, que es algo que es un trabajo, que es algo que llevan... Es que la gente no sé lo que se piensa. Para mí son dos personas que tienen unos cojones muy grandes, sin duda. Eso dice mucho de ti, hablar así de tu familia, aunque la tengas aquí al lado no vas a hablar más de ellos, pero eso dice mucho de ti. Pues nada, Diana, MZ Island, espero que tu música vaya mal lo más alto, porque yo creo y yo lo pienso, y no es por hacer la pelota, porque esté ella aquí. Sí, porque su música, yo veo su voz, yo le veo que vale mucho más, vale muchísimo más. Pasa que yo creo que te hace falta que te den un empujón, un empujón así, para que vaya donde tiene que ir a la gente y a sus corazones. Porque es lo único que te hace falta, y te hace falta que te salguen un disco y que me regales uno. Claro, no, sí, sí, yo es lo que te digo, mi plan y mi empujón un poco me lo he dado yo, y bueno, con apoyo de mi familia también, que es un poco ese, hacer las dos maquetas y así ya poder subir las cosas con calidad Spotify, unos videoclips y poder presentarlo y hacer cosillas. Pues nada, muchísimas gracias por conceder esta entrevista, y ya, hasta que te veamos, cuando seas famosa, ya sabes, nómbranos, nombraos Kipérez, que por ser el, soy el único, el primero que te ha hecho una entrevista. Sí, cierto. Soy el único, no me lo creo. Sí, sí. Pues cuando seas famosa, acuérdate del primero, acuérdate del primero. Yo me acuerdo, yo me acuerdo siempre, de verdad. Y nada, para todos mis oyentes, que nos vamos, que le dejo el paso para Oski Pérez, el locutor, desde el pueblo que no me acuerdo cómo se llama aquí en Toledo, desde KM1, los estudios de KM1. ¡Adiós, Oski! ¡Te dejo! ¡Ale! ¡Adiós! Y fin la cagur, la echa a perder el hood, vendiendo la moto y sin cargar la cruz, play, play, play. Purchase your tracks today. Partiéndome el pecho, jugando a las cartas, me corto las venas, bebiendo champán, resucito mañana, tumbada en tu cama, con ganas de volver a matarme. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Play, 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 with me, 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 play. You got it, you got it, you got it You got it, you got it, you got it It's my lean You got it, you got it, you got it You got it, you got it, you got it You got me Es peor que la cocaína También tiene sustancia adictiva Me trae babeando de saliva Pa' dejarme a media partida Les gusta que sufran por él Venden la misma moto a más de cien Consigo lo que quiero, no soy latín The shit that I give you, you can't compare, baby My heart is broken, puede que corte Le busco las patas al gato, veo trece Con cuatro caricias, este chico se crece Me tiene en la palma, la mano me dice I feel like a girl Letrapper del hood Vendiendo la moto y sin cargarla tú Play 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 You got it, you got it, you got it Like a lean You got it, you got it, you got it It's my lead You get it, you get it, you get it My pieces You get it, you get it, you get it Boom, 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 boom Ding, 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 ding Juego con ventaja y yo sigo estallando Boom, 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 boom Ding, 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 ding Tengo más balas que tus cuatro mataos Caigo otra vez en las mismas Tantas mentiras, no hay quien las distinga Pállate y lejos en las que hay que tirar Puto si tengo más odio en los hombros que vida Y la fila cagón, light trapper del hood Vendiendo la moto y sin cargar la cruz Play, play, play with me, me, me Play, you got it, you got it, you got it Like a lead, you got it, you got it It's my lead, you got it, you got it, you got it My pieces, you got it, you got it, you got it You got me Purchase your tracks today Purchase your tracks get to the ground Gracias por ver el video.